Muy buenas a todos chicos, muy buenas, pues bueno, como veis volvemos a estar aquí desde la app y bueno, ayer tuvisteis un vídeo en el que os enseñaba un poquito que tal iba la app y tal y bueno, es un juego bastante entretenido y eso, pero si queréis adentraros un poquito más en el juego pues mirad ese vídeo, hoy os vengo a enseñar como se puede canjear un código de vestuario desde esta app aprovechando que hoy 2K nos ha sacado aquí un nuevo código de vestuario en el que, bueno, nos dan las lights, lights out, sported idling pack o esmerald marbury bueno, como veis es muy sencillo, solo tendríamos que por aquí arriba, por aquí donde está lo del código de vestuario, de 2K y todo eso saldría para conectar con una consola, ya sea bien Steam, que sería para PCs, Xbox o Play y bueno, yo como tengo Play, pues me he conectado ahí con Play y ahora solo tendríamos que ponerle al código de vestuario que como veis es más rápido y también es bastante más útil, es bastante más útil para, yo que sé sacar un código, te enteras cuando estás en el trabajo o estudiando o lo que sea sacas esto en un momento y ya está, ya lo tienes ya lo tenéis puesto en un momento lo malo, a ver, yo no lo he canjeado pero imagino, todavía no he canjeado ningún código por aquí pero imagino, imagino que lo que pasará es que tendrás que abrir los sobres desde el MyTeam desde el MyTeam de la Play, pero bueno vale, perfecto y ahí está, vale, vale y ahora, pues chicos a ver, a no ser que esté aquí que creo que no vale, no, pero tenemos aquí un sobrecito así que ya que estamos, pues lo vamos a abrir un sobre gratis que bueno, ya que estamos, pues mira no está de más, ahí está Myers Leonard, no sale Myers Leonard que no está nada mal aquí ya nada, buena sincronización a ver qué más, otro no, vale, dos y aquí sí que va a salir, no, pues tampoco pues nada, pues ahora sí que ya chicos vamos de nuevo a la consola bueno, pues nada chicos, ya está una vez hemos canjeado el código en la aplicación que en la aplicación, por cierto, se llama MyNBA2K20 si la buscáis tanto en App Store como en la Google Play lo vais a encontrar y bueno, tenéis que ir aquí a mi equipo de Play y tendréis que aquí en Extras canjear premio ahí está y podréis tirar ahora la bolita la bolita para ver qué es lo que os toca qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora ahí está un jugador que es Mark Burry y bueno, progresión bueno, no sé vamos, vamos a ver a ver si nos toca el Deluxe Pack quizás es el que me guste más no sé el que me hace mejor pinta por cierto chicos, también quiero deciros dentro de nada os voy a hacer un vídeo ahí con unos jugadores progresión a ver si os gusta el vídeo y si os gusta el formato de cómo lo haré y tal así que nada chicos mirad aquí con el sobrecito vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a terminar ya el vídeo por aquí pero yo creo que es un vídeo bastante completito entre código y que os enseño ahí cómo canjearlo en la aplicación para que no para que no se os pase ningún código para que no se os pase ningún código chicos ahí está la Marcus la Marcus así que nada ya sabéis darle a like y suscribiros para más vídeos chicos hasta la próxima adiós